¡Latio, latio, latio, pena! Al menos, ganamos O salió, al menos, digamos, bonito Pero bueno, por más de una razón Eh, bueno Perdón con mi garante, acabo de comer Y he comido súper rápido Porque me tengo que ir rápido Bueno, el capítulo empieza con que Nuestra querida Luna Se reúne con Yuto, empiezan a hablar No sé qué Digamos que va Bien, pero Claro, a primeras dices, joder, se han reunido Después del último capítulo que pensé que estaban Distanciados, no sé qué Nada más lejos de la realidad, en verdad Pues estaba esa Esa lejanía entre los dos, como que no Estaban tan Tan cercanos Claro, ahí me incomodé Se han cuentado de Luna esto, pero bueno, no dice nada Vemos que Que, ¿cómo se llama? Que Es que también le había contado Por si no me lo iba a mencionar Eh, que Luna Le cuenta a Yuto de que Nicole y el senpai Y Se me olvidan Siempre se me olvidan el nombre Sikia Pues Están contentos y tal No sé qué Más Nicole se nota bastante Y que hoy la iba a poner Sí, sí, gente Como escucháis bien A Nicole le había dicho A Luna que la iba a poner con Sequilla y ya está A lo cual, pues bueno Dice Coño Pero bueno Le pregunta también Luna ¿Cómo están Ichi y Ni? Que vemos que están en la verga Obviamente A ver, uno más que otro Ichi pues Cagó porque obviamente Rechazó a Kari O sea, a Kari Nicole Nicole Nicole, ¿eh? Estaba bien a Kari Gilipollas Y claro, está sad De que Obviamente Está encerrado en su cuarto No quiere salir y tal Y bueno Ni pues A ver, ese pendejo No hizo nada Yo no sé Que anda triste Si no hizo nada Ni Ni en ningún momento Declaró que dijo Que quería a la gal A la Nicole Pero bueno Eh, nada Dice que se recuperen pronto Y ojalá salgan pronto Juntos y tal Todo De hecho Va a proponer algo Ryuto Para que salgan juntos A lo cual Luna dice No, es que Estás con los exámenes Y tal Prefiero mejor que Tener esos exámenes Y tal Pero bueno Luego se reúnen Como digo Cada uno El día siguiente Van a la escuela Vemos que Nicole No la puso Porque le rompió El corazón En el seguía Se entrega esto Luna a Kari De mientras estaba llegando Ni con Con Ryuto Y se acaba enterando Y que dice Joder La gal La gal seria Mala Tiene sentimientos Te pasaste Huevón Y claro Está triste Y tal Nuestra Nicole Después Obviamente Este Ryuto Acaba hablando Con no sé qué Que había sucedido Que no sé qué No sé cuánto Y que le dice Que ella obviamente Que ya está claro Que quería hacer Que quería ponerla Y no sé qué Y claro Después No sé qué No sé cuánto Y vamos a seguir así Y tal No sé qué Y al final Pues Llegará los exámenes Ella cagará Yo cagaré Y cagamos todos Por eso He decidido romper con ella A lo cual Dice Pero puedes esperar Y dice Es que no entiendes Cómo son los adolescentes En esta época Obviamente Es como que En plan de A ver Va a suceder Va a ocurrir Y una vez Que empiece Va mal ¿Sabes? O sea Va a ser muy jodido Pararlo A lo cual Pues obviamente Le dice esto Después Pues como que Ryuto al final Se acaba proponiendo Mientras la conseguía Y tal Que Que de hecho Le acaba dando Una lección En plan De que no la tiene Que dejar Nicole Que tiene que seguir Con ella Porque se ama Y no sé qué No sé cuánto Y claro Obviamente Aquí Le acaba dando Otra lección más Ryuto a A Sequilla Y le da envía Y no sé qué Y a lo cual Aquí hecho En este momento Se propone Este Ryuto A decirle todo A Luna Y que Bueno Que se arregle las cosas Porque obviamente También se había dado cuenta Que esa es la cosa incómoda En esas Pues vemos que están Hablando por videollamado De Nicole Y Luna Y al cual Por acá Estaba llorando Obviamente Nicole Por la ruptura Y no sé qué Y claro Después nos viene Luna También llorando De que lo siento Que yo también estoy triste Es que noto que como que hay Una distancia Con Ryuto Y como que Lo he decidido No sé qué Después se acaban Roliendo en persona Acaban llorando Abrazándose a las dos Y como que aquí Al final lo que ocurre Es que quería romper Con Ryuto Se lo va a decir Y las dos tristes Porque obviamente El amor No les acompaña ¿Qué pasa? Pues vemos que después En la escena Ya están ahí Que se vuelven a quedar Que no sé qué Van a hablar Y cada quien Se están hablando Y que obviamente La va a llamar Este Ryuto Bueno Antes de esto Pues vuelve de clases Y tal Que me voy a olvidar De hacerlo Y se encuentra con María Vaya que se le da la vida Se acaban yendo juntos A casa No sé qué Y le dice Que lo siento Por no sé qué No sé cuál Bueno en fin Que dice Que no se vuelvan a ver Así solas Y tal Que no es bueno Y tal Y obviamente Aquí María Que va aceptando Y dice Que va a ser muy difícil Olvidarte Obviamente Tengo un sentimiento Todavía hacia ti No va a ser fácil Olvidarte Pero tiene razón De lo de que No podemos ir juntos Y en esas Pues bueno Ryuto se va a su casa María se va a su casa Y en una de esas Vemos que Alguien enfoca En segundo plano A una persona Random Obviamente Era un ladrón Así que nada ¿Qué pasa? De repente Ryuto va a llamar A Ryuna Para decirle Que quería escuchar Su voz Y tal No sé qué Y quería hablar Con ella en persona Y tal Pero en esas Se escucha un grito Es el de María Ryuto va hacia ella Corriendo Todo esto No me ha colgado La llamada Se va a escuchar Todo Ryuna Va corriendo Hacia ella La acaba escatando Porque venía El chorizo Y tal No le había robado nada Menos mal Y se va Luego acompaña A María A la estación de policía La acaba diciendo Que ha pasado No sé qué Le cuento todo Le había atacado a ella Y no sé qué Y claro Al final empieza A buscar un colgante Que de hecho Se enfoca en el capítulo Bastante El pendiente Y la acaba diciendo De que no está No lo ha encontrado El pendiente Que lo haya perdido Así que nada Después de La acaba Sigue hablando Con Luna Ryuto Y la acaba diciendo De que De que si podían quedar No sé qué Para hablar Para hablar No Pero para quedar Básicamente ¿Qué pasa? En esa quedada Ya empiezan a hablar No sé qué Y obviamente Ryuto le va a decir Todos sus sentimientos A Luna Y tal Lo va a hacer 100% A full Y que arregna Los problemas que tiene Pero Luna Acaba diciendo Mate Ryuto Lo siento Este Te da cuenta Que esto No nos lleva A ningún lado Los dos Estamos así Yo creo que Lo mejor se va a romper Al cual Ryuto Al final Se queda impactado Ryuto Le dice Que lo siente Pero bueno Y empieza A meter Un huevo de referencias Con lo de los bebés Que querían tener Las familias juntos Luego con lo de Las parejas Hay varias parejas Pasando Cogiéndose la mano Besándose Es su primera experiencia De todos Y claro Uno dice Mi primera experiencia También ha sido Romper contigo Ahora Pues es lo que decía Pasan parejas Cogiéndose la mano Abrazándose Besándose Y tal Y todos los recuerdos Que han vivido También a la vez De ellos Que están Recordando Lo que han vivido Cuando han estado saliendo Luego lo del bebé Luego la referencia El coche Que ya es un Ferrari En fin Al final Obviamente Pues Luna no puede más Se siente mal Pero es que en estas De repente Ryuto empieza a llorar Empieza a llorar Ryuto De que no quería Romper con ella De que todo lo que ha vivido Con María Es un malentendido De que esto No puede evitar el pasado Eso lo entiende Pero puede corregir El presente y el futuro Y que Básicamente Al final Lo que quiere Es que No se imagina Una vida Sin Duna Ahora mismo ya Que quiere estar a su lado De que Lo que había quedado Porque había que hablar Con ella Con María Es que Iban a quedarse No volver a quedar Solas Ni tal Que iba a ser incómoda Y que obviamente Duna Pues que Diga Diga que cometa Los errores A mi mente Que quiere que cometa Los dos errores Porque para eso Y que los superen juntos Estos problemas Estaban llorando Abrazándose Se acaban perdonando Luna se pensaba De que no Porque obviamente Que también le contó Cosas María De que Como que siempre Daba sus cosas Como su hermano Le daba Y estaba feliz Y tal Pero es que Le daba ese miedo Que con toda María De que Le deje a él Para que Este con María Y que ella Se siente mal Y claro De hecho Es lo que acaba pasando Y al final Pasadamente La quedan hablando Y luego Los abrazan Luego un niño Pega una hostia Ahí con el coche Y tal A Nihuto Se acaban riendo Y están contentos Se acaban perdonando Se acaban Cociendo la mano Otra vez Y han roto Pero la rotura Duró dos segundos Literalmente Volvieron Y nada Están contentos Los dos Y tal Y en lo cual Pues Le ha contado Algo de María No sé qué El pendiente Y tal Que es lo que decía Que justo estaba enfocando Todo el rato Estaba enfocando Luna en el pendiente Y acaban buscándolo Y dicen que ese pendiente Lo tenían las dos Y no sé qué Y se lo tenía ella Pero le dio Otra mitad La mitad Porque Para Para María Cuando en el futuro Se pasen bien Y tal Y que estuvieran conjuntadas Y tal Y todo esto Así que nada Lo acaban buscando Lo acaban encontrando En el templo Menos mal Lo acaban encontrando Al día siguiente Se lo dan Bueno Miento Se presenta María Acaban diciendo La escuela De que ha ganado Un concurso Que su poema Va a ir Ya sea Un poema internacional Va a un concurso internacional Y tal No sé qué Acaban aplaudiendo Y Luna dice ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es mi hermanita Y dice ¡Ah! No le había dicho Es que es mi hermana Tenemos a pedido distinto Y tal Pero es mi hermana gemela Y que La quiero mucho Y no sé qué Y que enhorabuena Bueno Todos acaban aplaudiendo Maravilloso Luego acaba Este María cogiendo a Luna Llevándosela a otro lado Afuera del pasillo Y le acaba diciendo Que qué se ha hecho Que no sé qué No sé cuánto Y dice Expresar mis sentimientos Perdona por no decirlo En el principio Porque obviamente Ya el YouTube Le ha contado De que Luna la quiere Y que obviamente María también la quiere A su hermana Pero es que no se la han podido Decir entre ellas Porque no han podido Así que nada El YouTube lo acaba diciendo Se acaba Enterando obviamente de Luna Y lo acaba Haciendo público Que dice que está contenta Que esté con su hermana Le acaba entregando el pendiente Las dos contentas Sonriendo Están felices Llorando Emocionadas Que todo esto Desde la ruptura Ya he estado llorando Yo ya Por cierto Acaban abrazándose Y tal De repente Aparecen más gals Aparte de Akari Y Nicole Y dicen Te ven bien guardada Es jodida Y luego aparece Otro chico diciendo Ay estoy enamorado De Kuroces Y yo en plan de No Pero bueno Que al final Pues todos contentos Y tal Sacaba este arco Y Muy bonito todo Obviamente Que conste María Repito María Todavía tiene Sentimientos De Ryuto Eso no ha acabado Así que Veremos que nos depara El último capítulo Y también falta La solución entre Seguilla Y Nicole Que ojalá Vuelvan juntos Repito Y que nuestro gordito Triunfe Por favor Capítulo número 12 Contigo tienes experiencia Tengo cero experiencia Una historia para vivir Luna Quiere cumplir su sueño De volver a vivir En la misma casa Con su familia Entonces Noche buena Con la ayuda de Ryuto Y María Planean una reunión sorpresa Para sus padres Y los devuelven Con su pareja original Sin embargo La situación Da un giro inesperado Además Esa noche Ryuto y Luna Deciden pasar la noche Solos Ryuto es abrazada por una Es verdad Que es verdad Me olvidé Me olvidé Me olvidé Al final del capítulo De repente dice Ryuto No puedo aguantarlo más Y que claro Y como que Se ve a Luna Como sin ropa O en solo sujetador Ryuto en la puerta Estampado Y tú en plan de ¿Qué está pasando aquí? Bestial Es verdad Me olvidé Ese detalle Lo más importante Claro Vengo de llorar De lo que había pasado Con la ruptura Y con la reconciliación Con las dos hermanas Y de repente Me pone esa escena erótica De Luna Y en plan de Espérate Espérate ¿Qué está pasando aquí? Vemos aquí a Luna Ya sonrojada Y no sé si está A full Hot O a full De llorar Vemos aquí Un recuerdo pasado Con su madre Su padre Luna y María Los cuatro Contenta Mira los que bonitos Para navidades Luna contenta Y emocionada Con el plan Ojalá Estara con éxito María aquí La vemos aquí reunida Es que A ver Va a joder Yo creo que va a ser La típica De como La típica De relación De entre hermanos Ahí que va a joder Y para que se quede Con él también Pero yo no voy a ver Esas mierdas Es tipo Quintilliza Pero no tanto Tanto jodido Tampoco Vamos aquí a Ariuto Como digo Esta escena Es lo que acabó El capítulo Pero Enfocado Del ángulo De runa Y Runa Y Ruto Se quedó En plan Y aquí Vamos aquí A Santa Ruto Contento Así que Venga Vamos a ver Adelante Que nos depara El capítulo Disfrutadlo Lo comentamos Y nos avisamos Que nos depara Este último capítulo No estoy preparado A Nicole No estoy preparado Para tanto Para tanto hype Vale aquí A ver Van a ver Está todo bien Sopa Vale Vamos a comentar A ver Para empezar Vemos aquí a Ruto Y a Runa Ya encaramelados Otra vez Es navidad ya Se acercan las fechas navideñas O la día real Nos que están contentos Ahí Luego María Con su peluchito Su gatito Que le dio Luna y tal Peinándose Y tal Nos sacamos el pelo En el próximo episodio Última vez que me ha escuchado a Nicole Nos aquí ya De repente Se aquí estudiando Y tal Y con el plan de A ver ¿Qué está pasando aquí? Usted Venga Acompáñeme Tú tienes experiencia Yo no la tenía Lo que digo El plan de Luna En plan de La cara de ¿Eh? De Ruto Y ganamos experiencia ¿Qué es esto? Bueno Vemos aquí Sequilla Sequilla Antes de comentar Sequilla y Nicole juntos Vale Parece ser que todo ha sido plan de Ni Porque estaré contento Pero en plan derrotado En plan de Bueno Al menos los he reconciliado Los he reconciliado Algo es algo Lo que digo No es algo que no es algo que sea Acari se ha enrojado Por favor Que gane Que gane Nuestro gordito Que gane Ichi Por favor Que triunfe Por favor Luego Realmente Vemos que están en casa Parece ser Luna acaba Agarrando a Ruto Y es que la veo Es que es cara De Vamos a coger Quiero coger Y es el último capítulo Vayan preparándose Lo que digo Parecía sin ropa A mi me parecía sin ropa No lo sé Bueno Historia de nuestra experiencia Tú tenías experiencia Yo no la tenía Y ganamos experiencia Eso es lo que van a hacer No es que esté aplaudiendo Que también Pero es lo que van a hacer A ver Me he comido un spoiler No quiero decirlo Pero bueno Ojalá pase Ojalá pase Lo que acabo de hacer Ehm Bueno A ver Quedan en esto gordito Por favor Lo primero que todo Quedan en esto gordito Parece ser capaz de reconciliación Entre Sekiya y Nicole Menos mal Gracias a Ani Ichi por favor Triunfa por favor Que triunfe nuestro gordito Con Akari Y Bueno A ver que tal le sale El plan de Iruna y Maria Para reunir a sus padres Y poco más que decir Que esta Y que cojan Este Yuto y Iruna A ver Poco más que decir Que esta temporada Este anime Me ha gustado bastante Nuestra Marin 5 6 7.0 Ya no me acuerdo Ya en que versión Estamos ya Me ha gustado bastante Iruna Aunque ha sido criticada Porque estaba No era pura Pero me ha gustado bastante Iruna Me ha gustado bastante Me ha encantado esta temporada Ojalá Y nos ha encantado Temporada Ojalá Las probabilidades Lo veo ahora mismo Hay contenido Eso si No lo puedes mentir Hay contenido Sobra Pero Yo creo que La probabilidad Es un 7 6 y medio De 7 Sobre 10 Más o menos Está factible Pero muy jodido Pero está factible Y la nota que le pongo A este anime Lo doy un 9 Ha estado genial Me ha gustado bastante Aunque si he vivido Cosas que Me han hecho rayar Pero bueno Me ha gustado bastante El opening El ending también Muy bonito todo La experiencia De nuestro sim Ya sabéis Las gals Mi debilidad Y de verdad Me ha gustado Ojalá tenga una segunda temporada Y que Luna es Una de las bestas guays Fue la temporada Poco más que decir Que me ha gustado Repito Me ha gustado bastante Y Y verlo pronto Una segunda temporada Así que Nada más que decir Que se puede acompañar En estos tres meses Y nos veremos En el próximo capítulo Y esperemos Una segunda temporada Pronto Así que Ale Gracias Y hasta la próxima Luna-chan ¡Suscríbete!